y jimin regresó a corea y robó la atención con su ovnis de dior jimin back to corea regresó a corea y muchos fans recibieron al idol en el aeropuerto él llegó con un ovnis de dior que nos demostró que el idol es un gran modelo y robó toda la atención mientras se encontraba caminando regresando desde la pasarela en francia para dior en la fashion week los army estaban felices viendo a jimin regresar sano y salvo jimin estaba usando en su outfit del aeropuerto la gabardina que estaba usando es de dior tears que fue diseñada por denmin tears en la colaboración con la casa de la moda también su bolso es de la marca y tiene su strap para colgarse es pequeño y también muy cómodo de llevar sabemos que todo le queda increíble a jimin y es bueno verlo en casa otra vez y jenny es criticada tras el concierto de hong kong durante su concierto en hong kong algunos fans no quedaron satisfechos por la actuación de jenny durante porn ping world tour y se quejaron en instagram varios internautas chinos se quejaron de que jenny parecía no estar motivada en sus actuaciones y que el hecho de que no diera el 100% durante el show era una ofensa para el público chino que había ido a ver el evento a lo mejor tuvo un día malo no incluso muchos descubrieron que ni siquiera sonreía o saludaba a sus fans teniendo una mala actitud en la mayoría de las presentaciones en este vídeo puedes ver una fan cam que es una supuesta prueba de su comportamiento durante el concierto a inicios del tour blackpin en eeuu muchos asistieron y se quejaron de la actuación del grupo durante el show algunos mencionaron que estaban descoordinadas y que parecía que bailaban sin muchos ánimos a pesar de esto los fans defendieron y dijeron que probablemente estuviera cansada por la pesada agenda del grupo durante el 2022 y j-hope comparte lo que hizo en la semana de la moda en 2023 un idol disfrutó a lo grande la semana de la moda en parís y fue nada más y nada menos que j-hope quien no sólo fue invitado a un desfile sino a tres siendo de los artistas más ocupados de la semana a través de instagram j-hope compartió nuevas fotos en las que aparece con los distintos ovnis que usó durante el fashion week en una presumió el reflejo de un espejo de outfit que usó para louis bouton fw 23 j-hope también quiso compartir una foto de la invitación especial que le dio louis bouton donde venía marcado su asiento en la nueva pasarela de la marca las selfies también fueron muchas poco antes de asistir al desfile de dior winter 2023 el idol aprovechó para tomarse una selfie en lo que podría ser la habitación de su hotel también presumió una chamarra que usó en el evento de germes la cual destacaba por tener un tipo de peluche azul el idol se tomó una foto junto a la torre eiffel demostrando por completo el look que decidió utilizar durante el desfile de germes además j-hope fue el invitado especial de las marcas louis bouton germes y dior su participación en el desfile de germes fue muy importante ya que es una marca que no suele invitar a celebridades o influencers a sus desfiles por lo que la aparición de j-hope en el desfile de germes causó un gran impacto y rm de bts podría tener una colaboración con la marca calvin klein las fans se preocuparon bastante cuando descubrieron que rm había decidido cambiar su foto de perfil a un fondo gris pero pronto hicieron teorías de lo que podría suceder después de cambiar su foto de perfil cambió la descripción de indigo a tu eternity en este momento al relacionar el color con eternity muchos aseguraron que quizá podría tratarse de una pista sobre una futura colaboración con calvin klein hasta ahora no se ha confirmado si se unirá a trabajar con algunas marcas como embajador global después de que terminar el acuerdo con bts para louis bouton los integrantes han sido buscados por diferentes marcas los únicos que han confirmado sus colaboraciones son suga con valentino y jimmy con dior y jimmy y robert pattinson se tomaron una foto que enloqueció internet durante el desfile de dior winter 2023 jimmy de bts se encontró con el famoso actor robert pattinson y el idol no dudó en tomarse una foto con él y compartirla en su cuenta de instagram tanto jimmy como robert pattinson son parte de los embajadores globales de dior por lo que verlos juntos emocionó demasiado a army esperando ver algún tipo de sesión de fotos juntos en el futuro en redes sociales los fans no dejaron de compartir la foto mientras hacían comentarios felices de jimmy logrando conocer a edward coolen haciendo referencia al papel que interpretó hace años en la película crepúsculo y lo elogiaron por el atractivo y elegancia de ambas celebridades asegurando que era increíble verlos juntos en una foto además jimmy se tomó fotos con el famoso futbolista david beckham y su hijo las tres celebridades destacaron por sus looks elegantes y brillaron pese a la poca iluminación de este lugar y jimmy y j-hop se reunió con j valvin el 20 de enero se llevó a cabo el desfile de dior esperando el evento importantes celebridades como robert pattinson naomi campbell y otros integrantes de bts como jimmy y j-hop incluso las estrellas del género urbano no quedaron fuera estando el colombiano j valvin presente quien no desaprovechó la oportunidad de tener contacto directo con los army acercándose a ellos para dialogar algunos temas laborales se le pudo ver en algunos vídeos y fotos dentro del evento donde se apreció al reggaetonero junto a los líderes army quienes fueron invitados a participar en el desfile teniendo una conversación lo que destacó como una investigación por parte de los fans tanto del kpop como del género urbano y es que se mencionó que muchas cuentas de twitter que j valvin le había preguntado a jimmy y j-hop sobre hacer una colaboración juntos algo que ellos por lo que se dice que hay rumores y que habrían aceptado esta sería la supuesta conversación entre ambos hay una imagen de una captura de pantalla que se ha encargado de replicar y que podría provenir de un medio de comunicación que asistió al evento que pudo presentar dicha conversación están encantado en coreano soy latino y canto en español se trata de tener un alcance global están cantando en coreano soy latino y canto en español se trata de tener un alcance global tienes que conocer un poco la cultura y el sonido pero creo que en general la gente se conecta con su música lo que significa que están haciendo lo correcto fueron las supuestas palabras de j valvin a los integrantes de bangtan sabemos que esto no está confirmado pero anteriormente dijeron que les gustaría colaborar juntos chau y 7 Gracias por ver el video.